Quiero saludar a nuestros dos invitados muy especiales. Se trata de un interesante trabajo de gente muy joven, los estoy conociendo recién hoy. Yo esperaba, la verdad, recibir acá en nuestro estudio a personas, qué sé yo, con alguna ruguita, unas canitas, nada. Pero miren ustedes la sorpresa que me llevo. Voy a saludar en principio, como tiene que ser a la dama, Ibania Molina Agudo, que es la productora de la serie 1808. ¿Cómo estás, Ibania? Qué gusto. Un placer. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación y por el apoyo. Buenísimo. Permíteme que presentemos a Jonathan Antezana Barrios, que es el guionista y el director de la serie 1808. Qué gusto. Bienvenido. Un placer. Gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, ¿es la primera experiencia para ambos o ya se habían embarcado en algún proyecto de estas características? No, es la ópera prima de Jonathan. Es una serie de época de ocho capítulos, lo cual todavía está en un proyecto en realidad. Y queremos presentar el teaser para poder conseguir el apoyo de quienes que se quieran sumar al proyecto. Porque es un proyecto bien ambicioso, porque es época. Habla del año 1808. Por eso también el nombre del proyecto es 1808. Correcto. Jonathan, tú nos dirás hasta dónde se puede contar. No hay que contar el final de la serie o de la película. Pero, por ejemplo, ¿es la historia de...? Habla sobre la revolución de 1809, pero justamente previo a esta fecha, cuando abarcamos más que Murillo, que es el protagonista casi siempre. Hablamos un grupo de personas de diferente clase, digamos, hay mestizos. Entonces, queremos ver la otra faceta de lo que fue la revolución de 1809, obviando quizás al personaje que siempre conocemos, que es Murillo, y tocando estos personajes que representan diferentes clases de la época. Excelente, buenísimo. Ustedes han preparado justamente una presentación, una suerte de trailer, ¿no? ¿Son algunas imágenes? Estas son unas imágenes de lo que ha sido el rodaje del teaser. El making of. El making of, correcto, para que se vea un poco lo que ha sido el trabajo, que ha sido un equipo relativamente muy pequeño para poder realizar esta exhibición que queremos presentar para conseguir la gente que quiera sumarse al proyecto. Ahí lo tenemos justamente, lo estamos mostrando en pantalla. Abran la pantalla, por favor, para que se pueda ver en pantalla plena, ¿sí? Ahí está justamente, este es el material, diríamos, de presentación, ¿no? Esta es la presentación. Lo que decía Jonathan, ¿no es cierto?, los prolegómenos, diríamos, de la revolución de 1809, ¿no es cierto?, desde una mirada diferente. ¿Cuáles fueron las fuentes? ¿Cómo te has inspirado? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto, por ejemplo, y no incidir, digamos, en la revolución, en el mismo año? Porque considero que en esta, que la historia que conocemos ya, solo tenemos a un personaje como artífice, y obviamos más o menos al resto de personajes que han sido parte y que quizás históricamente no se los ha representado. Usamos personajes ficcionados, inventados, digamos, un personaje sí es un personaje histórico, que Simona Manzanera, que era una mujer bastante fuerte, pero queremos representar esa omisión que se hizo a ciertas clases que apoyaron a la revolución y que no están retratadas en la historia. Correcto. Es verdad, ¿no? El foco, los flashes, diríamos, si vale el término, se posaron sobre todo sobre Murillo y algunas otras personalidades, digamos, que son los considerados protomártires de la independencia. Pero está claro que la movida, ¿no es cierto?, también la protagonizaron otros ciudadanos, ¿no?, que no han tenido el mismo espacio en la historia. Y la idea es aquí reivindicarlos. Exactamente. La idea es mostrar todas las clases sociales, además, que han sido parte de esto, que han logrado hacer que esto se dé, ¿no?, que sea la revolución de 1809, que no solo fueron los típicos conocidos, ¿no?, tenemos más personas que han sido parte de esta revolución. Correcto. Contanos un poco, el proyecto nos decía recién justamente Ivania, son ocho capítulos, ¿verdad?, es una serie de ocho capítulos. Sí, está pensado en ser una serie de ocho capítulos, la primera temporada, pero tenemos pensado que sean tres temporadas, en realidad. Estamos ahorita comenzando con la primera, que sean ocho capítulos, y ir para adelante para conseguir que se pueda rodar. Es una serie de época muy ambiciosa, por eso digo, ¿no?, porque es época además y estamos construyendo. Como decía Jonathan, entre el equipo yo creo que podemos resaltar que tenemos ya personas que están subidas al barco, que son, primero tenemos como Simona Manzanera a Berta Carapi, tenemos en el equipo técnico, tenemos a Cecilia Matienzo como la vestuarista, tenemos a Susana Condori, que es una actriz que en este momento ya se está encargando de hacer el coaching de actores, porque algo que resaltar es el tema que tenemos que la mayor parte de la serie está hablada en Aymara. Entonces nuestros actores que no son nativos, que hablan Aymara, están llevando clases con Susana para poder lograr que Aymara sea lo más fluido. Es un esfuerzo tremendo el que están haciendo sin duda. Decir de época es fácil decirlo, pero qué complicado que es hacerlo, ¿no? Correcto. Tú hiciste hincapié en el tema del vestuarismo, que es uno de los detalles fundamentales, ¿no es cierto? Tienes que hacer que la gente esté vestida como en la época, ¿no? Exactamente. Ese es todo un desafío. Volviendo un poco a lo tuyo, diríamos, la parte del guión. ¿Has contado con algún asesoramiento? ¿Has hecho investigación? ¿Cuánto tiempo te ha tomado armar ese guión? La verdad, este proyecto va desde el 2016 más o menos, que se ha hecho investigación. En el 2019 ya hicimos un cortometraje para justamente apoyar esto, y ya hicimos un teaser para hacer la búsqueda de fondos. Entonces fueron como tres años de investigación, escribir, me basé en varios libros, en internet también para conseguir información y ser lo más fiel a lo histórico. Seguro que sí. ¿Cómo viene el plan? ¿Cómo viene el cronograma, digamos? ¿Cuáles son las próximas actividades? ¿Qué es lo que tienen previsto? El día martes a las 7 de la noche, en el pasaje a Medina Selly en Malegria, vamos a hacer la presentación del teaser. Invitamos a todos los que quieran ver el proyecto y se quieran sumar a asistir a la presentación para poder ver el proyecto. Y, bueno, obviamente extendemos la invitación para ti, gringo, para que nos puedas hacer compañía ese día a las 7 de la noche en el pasaje a Medina Selly, en la zona de Sopocachi, vamos a presentar el proyecto. Les vamos a pasar el dato a latidos a nuestros compañeros que hacen el programa cultural para que hagan también el seguimiento y la cobertura respectiva. Muchas gracias. No, por favor, al contrario, desearles el mayor de los éxitos, que vaya todo bien. No hay todavía una fecha prevista para el estreno, eso todavía ahorita es un poco prematuro. Sí, correcto, estamos todavía procesando el trabajo, pero primero el teaser, el día martes. Buenísimo. Oye, les agradezco mucho, les felicito, una alegría hablar con gente tan joven que está en estos emprendimientos tan significativos para la cultura, para el cine boliviano. Bueno, desearles el mayor de los éxitos, ¿sí? Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hemos compartido estos minutitos con Ibania Molina Agudo, que es la productora de la serie 1808, y con Jonathan Antezana Barrios, que es el guionista y además director de esta misma serie 1808. Prestan atención que muy prontito, ojalá estemos dando acá la noticia, se estrena en tal lugar y va a ser realmente una alegría poder hacerlo.